Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te depar Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y que te muestre favor Dios te hirve con agrado y te depar Amén Amén Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te depar Amén 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 Amén. 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 Amén, amén, amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu presencia te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te llene, te rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche Encuentrará mi salida estudiando el día Él te ama, él te ama, él te ama Él te ama, él te ama, él te ama Él te ama, él te ama Amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te llene, te rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto de día Él te ama, él te ama, él te ama Él te ama, él te ama, él te ama, él te ama ¡Suscríbete al canal!